El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero qué maneras de comer, señores! ¡Soy a todos los demás saludos! Para la familia Castillo que trae un estudiante, el querido Álvaro ¿Sabes cómo hacemos? Ahí con mucho cañón para toda esa gente, ¿verdad? ¡Pues un blanqueo, un abullo! ¡Pues que ya nos vamos ahí, muchachos! Así vamos a prestar el tiempo Pasa ratito, mira la música de los siete latinos ¡Upa, papá! ¡Ok! ¡Vamos a ir a la música! ¡Muy bien, por eso! Ahora vamos a estar con el hombro de los centros sagrados ¡Vamos a ir a la música! ¡Vamos a un saludo con la mientra de Javier Mampera Cruz, que también nos visiten esta noche ¡Felicidades para Dayan Mari, que están muy tristes! ¡Hay que bailar! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡El hombro de los centros sagrados! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 En ese avance tenemos mucha música, muñeco rico y sabor para toda mi gente Gracias a los que salgan de la pizza, los que van a comprar un boletito Los que van a comprar un boletito por ahí Recuerden que por ahí tenemos la rifa de un peserro, la compra de un boleto muchachos Gracias, por ahí vamos a seguir comprando los boletos En ese avance tenemos mucha música, muñeco rico y sabor para toda la gente ¿Qué más son? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Hasta qué hora? No, no te escucho compadre, ven para acá, tú dime, acércate, nos damos un beso si tiene Ya se vale, ya se vale Ya peña nieto de huele en él, compadre, así que ya se vale Entonces, hombre con hombre el que se sienta, que le venga, manita, le palpita por ahí el corazón No, pues, de modo, lo que el cuerpo pide, ¿verdad, compadre? Cuidado con las chelas, eh, hombre, si te pasas, mira, mira, tienes suerte, compadre Ay, pero madre mía Hola, mía, hola, mía Acá se ha pasado, no, ay Ay, ay, chiquita de 15 años Y el payante de 40, mamá, chiquita de la cara, ¿verdad? Oye, compadre, me preguntan, ¿a qué va a pasar la rifa? En el cerro, ¿cuándo va a ser? En el cerro, por ahí me aviso Vamos a ver un ratito Vamos a ver, vamos muy seguida Muy bien, correcto Gracias, señoras y señores Nos estamos viendo a través de La televisión de Facebook A banda de pueblo Para el otro Para el pueblo de Sergio Martínez ¿Cuál es la... Se llama y nos quedan Como borracho y dicen Sí, la vieja no queda esto No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva! Borracho Borracho ¡Viva! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Veníme ya! ¡Veníme ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¿Vení? ¡Vení anyo! Gracias, mi gente. ¡Vení! Comín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Viajamos los bando ¿Quién es otro? ¿La neta que se quiere notar? A ver, los hombres Levanten de la mano a todos los que se sienten hombres Oye, los demás tontas Son del tontas No manches A ver, levanten la mano a todos los hombres Muy contentos A ver, los hombres se llevaron a Cochín al monte Terras Solamente Ivana en los finales De ahí va la otra perra De perra ayudamos a Dios Y nos llenitas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.